hola como están yo soy moro love y les doy la bienvenida a este canal perfumístico hoy les traigo perfumes y sus clones 29 así que si a ustedes les gusta este tipo de vídeos quédense viendo que comenzamos como están espero que estén muy bien yo súper contenta de traerles otro vídeo al canal y la verdad que este vídeo ya hacía bastante que no les estaba subiendo esta sección de clones que a ustedes les encanta y a mí la verdad que me divierte muchísimo cada vez que tengo que estar investigando y corroborando fragancias a ver si son parecidas o no no siempre los perfumes que salen al mercado son parecidos a algunos de diseñador pero bueno la verdad que ya salieron varias fragancias económicas y las estuve probando y me recordaron a ciertos perfumes de diseñador así que hoy les voy a compartir nuevas opciones vamos a comenzar con un perfume del cual este me lo venían pidiendo hace bastante me decían moro necesito saber algún dupe del perfume cloud de ariana grande pero qué pasa ese perfume yo no al no conocer su aroma no puedo saber si tiene algún parecido yo para saber los parecidos medio me guío por mi olfato entonces yo necesito olerlos y quizás si tiene algún parecido me va a recordar a cierta fragancia y después voy corroborando las notas y los voy analizando probando una y otra vez hasta llegar a decirles bueno si se parece porque a veces las primeras impresiones son como un poco engañosas entonces hay que tratar de probarlo yo siempre pruebo bastante no es que me quedo con una sola una sola vez probando el aroma trato de probarlo una y otra vez y dejo pasar el tiempo porque a veces también uno cambia en el olfato o en la piel nos queda distinto entonces son muchas cosas del cual lleva tiempo y además que ese perfume no lo tenía y no llegaba acá a la argentina pero empezaron a tenerlos los vendedores y gracias a dulce romi que les dejo la página de dulce romi decant ella vende decant de perfumes de diseñador y me había enviado varios para que yo probara y entre ellos estaba cloud de ariana grande entonces ahí inmediatamente el día que lo pruebo me recordó alguna fragancia pero la verdad que estaba como en dudas la salida me recordó un poco a lo que es el crisca a raza de natura pero luego ya cambiaba y no no tenía ese parecido pero sí cuando lo siento en la salida siempre como que me recuerda un poco pero después luego cambia pero era un aroma que me recordaba algún perfume que yo tenía entonces como estoy haciendo los perfumes de la semana que los estoy en realidad yo siempre hice eso lo que pasa que no no lo hacía acá en el canal yo me preparo bandejas con perfumes voy rotando porque a veces tengo tantos que quedan en el fondo de los estantes y no los uso entonces para darle más uso a los perfumes en lo que hago es eso tenerlos a mano les voy a mostrar que yo tengo acá el decant de cloud que tiene entre sus notas para línea también tiene coco tiene almizcle tiene maderas tiene vainilla y yo le siento mucho el coco el para línea bastante junto con la vainilla le siento esa intensidad de vainilla coco y maderas así es como yo vuelo este perfume lo siento unisex es un perfumito que tiene en mí una proyección aproximadamente una hora y media una estela moderada y una fijación en piel de seis horas un poquito más de seis horas no más de eso es muy lindo y el dupe económico de cloud es nada más y nada menos que este perfumito de benetton que es unite dreams duheather este perfume que es súper cremoso también lo siento unisex el primer día que lo probé para mí es unisex muy lindo y comparten las notas de praliné vainilla almizcle maderas y bergamota porque el cloud también tiene bergamota en la salida así que tienen esa similitud así que si les gusta el cloud de ariana grande tienen esta opción de benetton que es mucho más económica y la pueden conseguir en todas las farmacias y perfumerías del país otro perfume que también tiene su dupe económico se trata de yes i am de cacharel este perfumito que es una fragancia que para mí huele a pastillitas holes de cereza es súper lindo dulce ideal para usar de día de tarde de noche siento que es una fragancia versátil para cualquier ocasión y cualquier estación del año es muy lindo pero tiene una ficación aproximadamente de cuatro horas y luego hay que volver a reaplicar una proyección de una hora y media y una estela moderada no dura mucho pero bueno hay que volver a reaplicar eso es lo malo de este perfumito pero es muy lindo y es súper dulce y tenemos una opción económica que es de abon o eibon como le digan ustedes en su país y se trata de petit happy bag este perfumito que es muy lindo miren qué bonita la botellita yo ya se los había mostrado en un unboxing y también les había comentado eso de que se parecía a yes i am pero bueno por si no vieron ese vídeo va a estar en las tarjetas para que lo vean y es muy 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 parecido a yes i am y la verdad que yo había escuchado eso y por ese motivo lo compré y la verdad que sí se parece y es una opción mucho más económica y además que la botellita es divina me encanta así que si les gusta y es allá de cacharel tienen este petit happy bag de abon que es mucho más económico otro perfume que también tiene su dupe económico se trata de Be Delicious de Donna Karan ese perfume es una fragancia que tiene varios dupes y ahora se suman dos más el que se parece y es mucho más económico se trata del como quieres que te quiera que este es una fragancia muy fresca floral súper linda delicada y es un perfume que ahora lo con lo vamos a conseguir con el nombre de ciel lab ese perfume es este y yo siempre le sentía un aroma conocido pero nunca me di cuenta a cuál y bueno es el dupe de Be Delicious de Donna Karan es una fragancia que la pueden utilizar de día de tarde es ideal para usar en casa o para hacer algún mandado es una fragancia súper fresquita llevadera y es algo informal también se puede utilizar en verano y primavera pero la verdad que es una fragancia súper linda con un aroma jabonoso limpio y este perfume supe que era dupe del Be Delicious porque hace unos meses probé este perfumito de Monique Arnold que también es el dupe de Be Delicious y se llama homenaje 29 yo lo tengo en esta presentación en esta muestra y este perfume cuando miro el catálogo de Monique decía que era una inspiración del perfume Be Delicious entonces cuando yo probé este lo primero que dije fue es igual al como quieres que te quiera al Ciel Lab y bueno cuando vi que era inspiración del Be Delicious dije claro ahora el Ciel Lab es ese el aroma se parece al Be Delicious por eso a mí siempre me recordaba alguno pero la verdad que no me daba cuenta sinceramente así que ya se terminó el misterio para mí y bueno si les gusta Be Delicious tienen esta opción de Ciel Lab que antes era como quieres que te quiera que es mucho más económico y también homenaje 29 de Monique Arnold y son súper económicas otro perfume que también tiene su dupe económico se trata de la casa de Guerlain y este se los mostré en perfumes de la semana se trata de la Petite Robe Noir Petal Dress este perfumito que es súper fresco atalcadito con la nota de frambuesa parece una frambuesa atalcada empolvadita súper lindo me encanta es divino 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 y resulta que tiene un dupe hace poco voy a probar perfumes a Farmacity y estaba entre ellos los perfumes de Antonio Banderas que por suerte pusieron los tester para probarlos porque casi siempre y cuando voy nunca hay tester entonces por eso a veces me cuesta saber a qué huelen y pruebo el nuevo Blue Seduction que les dejo una foto ese perfume cuando lo pruebo automáticamente se me vino a la mente este y mirando las notas después cuando llegué a casa me lo vuelvo a probar y ya lo tenía en la muñeca al de Antonio Banderas entonces ahí comparé los dos y si se parecen bastante y comparten notas así que si a ustedes les gusta este perfumito como a mí tienen la opción de el perfume de Antonio Banderas que es mucho más económico y aproximadamente me duró en la muñeca alrededor de unas 5 horas más o menos y se me sentía proyectaba más o menos casi una hora así que es un perfumito que para usar a diario como les dije huele a una frambuesa talcadita es súper lindo y es mucho más económico que este de Guerlain otro perfume que también tiene su dupe económico se trata del perfume de Britney Fantasy esa fragancia como ya sabemos tiene varios dupes y ahora se suma uno más y se trata de Oboticario que yo tengo en esta muestrita y este es el Coffee Woman Seduction este perfume cuando lo sentí por primera vez lo primero que se me vino a la cabeza es el Fantasy la verdad que es súper súper parecido y es mucho más económico así que si les gusta Fantasy si tienen esta opción de Oboticario que lo pueden conseguir en la página de Misio Natura que les voy a estar dejando en la cajita de descripción Luciana vende Natura y trae los productos de Brasil ella viaja a Brasil y trae los productos de Natura y también de Oboticario así que se los pueden encargar tranquilamente el próximo perfume que les voy a mostrar también tiene su dupe económico y se trata del nuevo perfume de Carolina Herrera Very Good Girl ese perfume lo probé en Galerías Pacífico y la verdad que me resultó una fragancia súper linda bien llevadera, ideal para usar de día, de tarde, también de noche pero es una fragancia que la siento más para usar a diario, de día, de tarde huele a rosas, es muy lindo, muy delicado y es un perfumito que en mí tenía una proyección aproximadamente de una hora y media una estela moderada y una fijación en piel de un poquito más de 6 horas por lo menos lo que me probaron a mí, que me dieron como 3 spray me duró eso, sí se sentía, la verdad que es muy lindo y tiene su dupe económico que hace poquito lo probé también en Pharmacity cuando fui y se trata de otro perfume de Antonio Banderas que es el Kiss lo probé y de repente se me vino a la mente el perfume de Carolina Herrera ya varias me venían preguntando y yo la verdad que no sabía a cuál se parecía porque no lo había probado pero apenas lo pruebo sentí las rosas y lo primero que se me vino a la cabeza es el de Carolina Herrera entonces cuando llego a casa me puse a buscar las notas y comparten notas además que también en Fragrantica lo dan como una opción de ese perfume, del de Carolina Herrera así que si les gusta el zapatito rojo Very Good Girl de Carolina Herrera tienen la opción del perfume de Antonio Banderas que es mucho más económico otro perfume que tiene su dupe económico se trata del perfume Hypnotic Poison de Christian Dior ese perfume tiene varios dupes y ahora se suma uno más y se trata del nuevo perfume de Alejandro Sanz mi acorde eres tú femenino y cuando lo probé inmediatamente se me vino a la cabeza Hypnotic Poison y sí, después en casa corroboré con las inspiraciones que yo tengo y es muy muy parecido así que si a ustedes les gusta Hypnotic Poison tienen la opción de mi acorde eres tú de Alejandro Sanz que es mucho más económico es ideal para el frío y la pueden usar también para algún cumpleaños o alguna salida es muy lindo, a mí me encanta ese perfume así que bueno, si les gusta Hypnotic Poison tienen la opción de mi acorde eres tú de Alejandro Sanz y ya para ir finalizando la próxima fragancia que también tiene su dupe económico se trata del perfume de Paco Rabanne Invictus ese perfume ya tiene varios dupes y ahora se suma uno más y seguimos con Alejandro Sanz y también es la nueva fragancia de Alejandro es mi acorde eres tú masculino si a ustedes les gusta Invictus tienen la opción del perfume de Alejandro Sanz que es mucho más económico y la verdad que es muy parecido y como les dije tiene un packaging que a mí me encanta es súper lindo y ahora que se viene el día del padre es una muy buena opción para regalarle a papá en su día y hasta acá llegamos con este video espero que les haya gustado si es así regálenme su like y déjenme dicho en los comentarios si ustedes probaron los perfumes que les mostré si coincidimos quiero saber todo en los comentarios y si son nuevos y les gusta el contenido los invito a que se suscriban haciendo clic en el botoncito que dice suscribirse que es gratis y que activen la campanita así YouTube les avisa cuando subo videos también les voy a estar dejando el link de mi canal de vlogs que se llama Morolove Vlogs y va a estar en la cajita de descripción y recuerden que tengo TikTok ahí estoy subiendo tips de perfumes así que si me quieren seguir va a estar todo en la cajita de descripción muchísimas gracias por estar siempre del otro lado nos vemos en el próximo video video ¡Gracias!